La Federación de Empresarios de Comercio de las Comarcas del Noroeste y Río Mula han organizado la tercera edición de las Jornadas Micológicas, que empezaron el pasado fin de semana con una excelente acogida y las cuales se renovarán el próximo viernes 18 hasta el domingo 20. La tapa consiste en una cigala gratinada al horno con boleto y una salsa verde que se halla por encima y unas galletas de caramelo por encima. Consiste en champiñones, setas, lleva unos pimientos rojos, pimientos verdes, lleva una cebolla en juliana, lleva ajos, lleva brotes de soja y la salsa que le he hecho para acompañarlo lleva de salsa de soja, Pedro Ximénez y Oporto. En esta ocasión los bares del municipio que participan son Bar Camino Verde, Casa Matías, Fernando, Gran Vía, Las Maravillas, La Tasca del Convento, La Taza, Mitasca, Restaurante de Lucio, El Sol, La Cocina del Convento y Pizzería El Italiano. Se podrán degustar tapas elaboradas con hongos de distintas variedades, a un precio de 4 euros, bebida incluida. La concejala de Servicios Sociales, Mane José de Maya y la de Sanidad, Pepa Carreño, han presentado un programa de actividades para conmemorar el Día del Niño. Estas actividades, que se realizarán en CEGIN y Pedanías, tienen como objetivo principal dar a conocer los derechos básicos que debe tener un niño. Estas actividades han sido planteadas a tres niveles. En un primer nivel a nivel de los menores, para trabajar con ellos directamente. En un segundo nivel a nivel de profesores, para trabajar con profesores, profesionales, padres y familias de estos menores. Y en tercer nivel, donde habrá una relación entre esos menores y lo que son las familias. Se han programado algunas actividades en horario de tarde. La primera de ellas es animación a la lectura, en colaboración con la Concejalía de Educación y Cultura. El lunes se trabajará en Valentín, el martes en Canara, el miércoles en el Campillo y el viernes en el Chaparrán. Todo ello en las escuelas de esta hospedanía. En horario de cuatro a cinco y media de la tarde. Y por último en CEGIN, esta actividad se llevará a cabo el sábado a las once de la mañana en la Biblioteca Municipal. Otra de las actividades que hemos preparado también en horario de tarde, el martes a las siete y media de la tarde, en colaboración esta vez con la Concejalía de Deportes, es un proyecto que se llama Proyecto Vive la Salud. Como digo, el proyecto consiste en realizar un estudio nutricional personalizado de cada uno de estos niños, de manera que podamos ser conscientes de tanto los excesos o defectos o carencias que tiene su dieta. Para los más pequeños se va a realizar un cuento interactivo que permitirá crear una dinámica de reflexión y juego a través de la que se simbolizará cómo debe moverse el mundo para permitir que todos los niños tengan su necesidad descubierta. Si nadie puede perderse esta semana de actividades, yo creo que esta es una de las más importantes y la que realmente merece la pena asistir. Las actividades se llevarán a cabo en conjunto con diferentes asociaciones, como Afenor, Adinor, Falco y Quiero Crecer. El programa completo de actividades se puede encontrar en el área de servicios sociales de la página web del Ayuntamiento de CEGIN, en www.cegin.es. El Concejal de Educación y Cultura, Nicolás del Toro, ha presentado la nueva edición del Pasaporte Cultural, el cual cuenta con 16 casillas que deberán ser selladas por los asistentes a las diversas actividades culturales programadas para optar así a numerosos premios y recompensas. En primer lugar, premia la fidelidad de todo aquel que lo posee y de todo aquel que va a ver lo que son todas las actividades culturales que organiza el Ayuntamiento desde la Concejalía de Cultura. Infantiles que llenen ocho sellos tienen un vale por 10 euros en materia de escolar y si llenan 15 sellos tendrían un vale por 30 euros en materia de escolar. En juvenil y adulto, que con ocho sellos lo que se le da es un lote de libros editados por la Concejalía y si reúne 15 sellos, o sea, va a 15 actividades, lo que se le da es un lote de entradas, de todas las entradas de las fiestas patronales. Aquel que reúna el último sello, que es el 16, si es adulto o si es juvenil o infantil y pertenece a alguna asociación de padres, esto también se hace de alguna manera para incentivar a todos los padres y madres que sean de alguna asociación, pues bueno, si esta asociación, esta asociación de madre y padre, pagan sus cuotas y son asociados, se les sella por parte de la asociación este último sello y sería una actividad más reconocida. De manera que aquellos que tengan 16 actividades o 15 más el sello de la asociación de padres, lo que les lleva es a un concurso para un viaje a cualquier parte donde ellos quieran por un importe de 1.000 euros. Las actividades comenzarán el próximo 22 de noviembre con una conferencia titulada La Sierra del Segura, Cultura, Poblamiento y Perspectivas desde la Antigüedad Tardía, a cargo de José Antonio Molina, a las 7 de la tarde en la Biblioteca del Museo Arqueológico Municipal. El pasaporte cultural ya se puede recoger en la Casa de la Cultura o bien en los eventos de Cejín Cultural. ¡Gracias!